El sueño mío era tener una gran familia, unos grandes hijos y me sentía mal porque no podía lograrlo. Yo traté lo mejor que pude de proteger a mi hermana porque yo ya sabía que las cosas no estaban bien. Yo en un momento pensé que se iban a divorciar y me dolía en el alma porque siempre para mí ellos han sido la vida, mi vida. When you look at your past and you look at, you know, how some of the things that happen in your home could negatively affect your children, that's kind of heartbreaking, you know, when you think, oh man, I probably, you know, messed them up. That's sad, but I was telling Ed, but we still have time. That's the good thing about this is we have time because even though they didn't see a lot of positive, we still have a chance to show them, so, you know, I'm really glad about that. I think anybody can benefit from going to a Family Bridges Workshop because none of us is finished growing as a person. We can all do better in our relationships. El único que no te beneficia es la persona que en realidad no da, la persona que cree que no lo necesita. Hasta ahorita no conozco de alguien que me diga que eso no sirve. ¿Cómo que no tienes nada? Espérate tan chito y verás. ¡Ay, mira! Para mí se me habían roto los sueños. Yo le dije o vamos a buscar ayuda o aquí se acaba todo porque ya yo ya no veía solución y él decía que no, que no quería ir, que él estaba bien, que la que estaba mal era yo y pues después lo convencí y él fue que aceptó. Era realmente torturoso para los dos vivir en la misma casa sin vernos, sin estar trabajando por el mismo propósito en sí. Yo no quería estar con ella, ya en realidad ya habíamos decidido que nos dejábamos. La única razón por la que nosotros fuimos ahí fue porque los dos teníamos en mente el bienestar de nuestros hijos. Thank you for coming out again on a Saturday morning. Sometimes individuals feel like there is a stigma associated with participating in some kind of help service. And being able to have that community support in the group, it provides a sense of, gee, I'm not the only one in this situation, there's other people. A lot of times people think of it in terms of counseling, but the way the program was structured and formatted, it was fun. Come on guys, we got to get it together. People can go to counseling, they can go to therapy, and they can hear everything that's wrong. But rarely do you go somewhere that you get a perspective on the fact that you can do it and what's right, and it's positive. I was concerned that with all the women there, that Mark wouldn't really participate, but he was like the star student there, and they always wanted to know what Mark thought. What do you think, Mark? Our focus is really helping couples to see that where marriage is strong, families are strong. Where families are strong, the community is strong. Yeah, in a moment when we were in the program, I said thank you, because I started noticing the change later in him, and in me. A partir of that time, it was like the light. The program of the family family has helped us in our marriage, we taught us how to carry out a relationship without gritos, without insults, without violence, without violence. Mi hijo dice, mami, mi papi ha cambiado mucho, yo no sé qué le hiciste. No, mi amor, no le hice yo nada. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos madurado. Ya ahorita el presente ya es algo bonito. Me siento feliz. No se me hacía muy difícil decirle a mi papá que lo quería mucho, porque él nunca me lo decía para atrás. Y el momento en que él me lo dijo, no hay palabras para... para explicar que era la gran alegría que sentía en mi corazón. Y el momento en que él me lo dijo, no hay palabras para ver el que yo. Me lo dijo, no hay palabras para ver el que yo. Si quieres que tu familia se esté juntos, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo, tienes que dejarlo. No hay que dejarlo. No hay que dejarlo.